Vengo de París, me llamo Corinne Caron y nos gusta mucho Guatemala y el aeropuerto es muy fácil de utilizarlo porque no es un aeropuerto muy grande y es fácil de encontrar informaciones. Hablo solamente un poco de español pero pienso que todos los aeropuertos fueron muy bien. Gracias por ver el video.